Les cuento que vamos corriendo porque vamos a ir al barquito, vamos a pasear por el barcote de Gold River y acá vamos a ir a comprar el brazalete que nos va a llevar a todas las atracciones, son 10 dólares más pero la verdad es que vale la pena, bueno, 10 más impuestos que son como 12 dólares o algo así pero va a estar increíble esto del tren, digo, del barco ¿Cómo adentro? Bueno soy ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Imagínense como estoy de contenta, yo creo que esta es una de las experiencias más bonitas que también me tocó vivir en Canadá y pues la verdad es que el parque, el heritage está muy 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 completo porque podemos tener diferentes experiencias, ya vamos en el barquito después vamos a irnos al tren y el costo increíble, o sea imagínense que 10 dólares por todas estas atracciones, la verdad es que vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena y les voy a enseñar un poquito el barco, vamos a pasear por el barquillo. Les falta que el barco tiene 3 niveles pero no se puede acceder al último nivel, únicamente es para las personas que trabajan aquí y nos encontramos hoy, miren todos, la verdad es que me ha parecido a un barco, ha parecido, no se puede acceder al menos sur el barco, así les voy a enseñar un Cielo, mar y tierra Por cierto, vengan a ser bien cubiertos porque hace un frío terrible O sea, tengo las manos todas así moradas, bueno, aparte por el color que me puse Pero mucho, mucho, mucho frío Se veía el sonido del tren al que nos vamos a subir al ratito Pero estoy súper contenta, está muy, muy, muy bonito este paseo La verdad es que no creí que llegara tanto, pero me estoy muriendo del congelamiento Hace muchísimo frío y ni siquiera sé a cuántos grados estamos, no mucho, pero hace mucho, mucho, mucho frío Bueno y por fin estamos llegando al muelle, ya el barquito ya casi se detiene Vamos a bajarnos y la verdad, otra vez se los repito Les recomiendo que se vengan para acá porque ha sido una experiencia increíble Pues ya llegamos y ya nos vamos a bajar, no se les olvide suscribirse a mi video Nos vemos en la próxima atracción Y pues esto del barquito se acabó Arroba LeidaGatell en Twitter Síganme, no se les olvide Y pues ya nos vamos Y pues ya nos vamos a bajar, pues ya nos vamos a bajar Bye, bye